Hola, estoy aquí en el Hotel Tropicana que está en la calle principal de Las Vegas, se llama El Strip, y os voy a enseñar cómo es mi pedazo de habitación. Sí, a mi cámara. Aquí podéis ver un lujoso baño. Esta es mi pedazo de habitación con la supercama tamaño Queen, televisión en armario, y lo más importante de todo, la vista que hay de la calle desde aquí, con el MGM enfrente, que tiene 9000 habitaciones. Ayerna.